6 de la mañana con 57 minutos y es momento de entrevistas muy importantes que usted no se puede perder porque se viene justamente Bolivia rumbo al Fritz Global Challenge en Ginebra, Suiza. Así es, se viene el quinto torneo nacional de robótica en nuestro país. Pero para hablar de este tema, permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado que se encuentra con nosotros en estudio, el ingeniero Vladimir Terán Gutiérrez, director general ejecutivo de AGETIC. Director, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí en Apiallala para poder comentarles sobre el Fritz Global que se va a llevar a cabo en Ginebra. ¿En qué fecha se va a llevar este evento tan importante? Bueno, este evento se va a llevar en octubre del 13 al 16, pero va a tener una fase preparatoria. Nosotros como Estado estamos apoyando, estamos impulsando a los muchachos para que se puedan inscribir y puedan participar en este torneo. Lo que estamos haciendo es organizar campeonatos departamentales. Es decir, para poder elegir quiénes nos van a representar en Ginebra, Suiza. Correcto. Lo que pasa es que esta actividad se la ha llevado anteriormente, pero han sido iniciativas propias. Los papás han buscado financiamiento, han agarrado, han querido impulsar a sus hijos para que puedan participar. Bueno, y han representado a Bolivia con muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces el gobierno, como política de nuestro presidente Luis Arce Catácora, nos ha pedido que tomemos el rumbo de esto porque él confía mucho en la juventud. Y en el talento que tenemos, porque no hace poco, no hace mucho, Bolivia ha ganado oro en robótica en Dubái, me decía. Correcto. Pero lo interesante es que esto ha sido una iniciativa aislada. Entonces imagínate cómo sería una iniciativa que sea tomada desde el gobierno, ¿no? Es por eso que consideramos que el futuro está en los jóvenes, ¿no? Y la mejor forma de poder ayudar a Bolivia es pues impulsar a los jóvenes, despertar su interés en la tecnología, porque consideramos que sin ciencia y tecnología ningún país va a poder crecer. No, y ahorita que estamos prácticamente evolucionando y que ahora todo es la tecnología como tal. Este viene siendo el quinto torneo en la comparativa a lo que han sido las anteriores competencias. Miren, ya se quieren inscribir, por eso les llaman. En relación a lo que han sido los anteriores torneos, ¿cómo ha estado la expectativa? ¿Cuáles han sido de pronto esos proyectos o inventos que han ganado? Bueno, la verdad es que cada año van cambiando de metodologías, ¿no? O sea, por ejemplo, hacen primero medio ambiente, después industrialización. Este año, bueno, son inventores disruptivos, ¿no? Que van a tener que crear algo, les hacen metas, ¿no? Les dan retos para que ellos en ese momento con el kit que tienen, tienen que armar y proponer una solución a algún problema, ¿no? Entonces, la iniciativa, la innovación la tienen que hacer en ese momento, ¿no? Nosotros, como te decía, este año vamos a hacer campeonatos departamentales. Para eso también la AGETIC, con presidencia, está armando laboratorios de innovación tecnológica en diferentes departamentos de Bolivia, ¿no? Ahora, perdón que lo interrumpa, si estamos haciendo este campeonato departamental, ¿cuántas personas primero que todo tienen que ir a representarnos en Ginebra? Bueno, van tres y el tutor. Ok, son cuatro, pero estamos hablando de que los nueve departamentos que tenemos nosotros en el país, uno que gana en cada departamento después, que va a haber como otro torneo entre los ganadores, para elegir a los tres que van a ir a las... Te explico. Nosotros vamos a hacer campeonatos del 15 al 25 de julio. Ya. Departamentales, ¿no? Ok. Ahí se van a presentar la cantidad de equipos que hay en por departamento. No hay un límite de cupos. De ahí vamos a elegir dos, cada departamento. Las finales las vamos a llevar en septiembre en Sucre. No van a ser finales de... Vamos a tener 18 equipos prácticamente, ¿no? De esos 18 se va a elegir al que va a representar a Bolivia. Pero lo más interesante es que en este caso a Bolivia le están dando dos cupos más. O sea, vamos a tener una representación de cinco personas. De cinco. ¿Por qué? Porque nos han pedido que tengamos dos representaciones de estudiantes del área rural, ¿no? Porque ha salido mucho en noticias del muchacho que echa el Wally en Patacamaya. Tenemos una niña de 13 años que ha hecho un sistema de Diego, por ejemplo, ¿no? Para Patacamaya también. Y tiene 13 años, ¿no? Ha puesto sensores en la tierra para ver la humedad. Y en base a eso empezaba a llegar automáticamente. Entonces, mucha iniciativa, mucho intelecto para una niña de 13 años, ¿no? Claro. Y eso realmente tenemos que apoyarlo y no dejarlo en el anonimato. Pero, director, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo debo presentarme? ¿Es solo para mayores de edad? ¿También es para menores de edad? ¿Cuál es el requisito como tal? Tener 14 a 15 años. Ah. Perdón, de 14 a 18 años. De 14 a 18. Es prácticamente los últimos tres años de colegio. Ya. Que van a, se pueden presentar, tiene que ver una mujer. Sí o sí. Siempre tiene que ver una mujer en el equipo, ¿no? En las individuales no importa, ¿no? Pueden ser hombre o mujer porque son individuales, ¿no? Los otros dos grupos. Pero el equipo tiene que tener una mujer y dos varones, ¿no? Sí o sí. O tres mujeres. O tres mujeres, si quieren. Ya, pero, ¿y los requisitos cómo deben presentar? ¿Dónde deben presentarse? ¿Hay alguna página, un teléfono? En la página web de la GETIC están todos los requisitos, el formulario. Y lo que tienen que hacer es bajar de la página web el formulario y presentarse. Así de fácil y así de sencillo. ¿Cuál va a ser el apoyo como tal que va a dar justamente el gobierno a estos jóvenes para seguir impulsando y promoviendo el talento que hay en Bolivia? Bueno, mira, las pistas, por ejemplo, donde se hace la competición es especial. No es cualquier pista, ¿no? Entonces, nosotros estamos comprando la misma pista donde se va a llevar la competición en Ginebra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que van a poder, en las mismas condiciones, van a poder competir con los restos de las delegaciones del mundo. Y también vamos a comprar pistas departamentales. ¿Y esto para qué? Para que el siguiente año ya tengamos la cancha, digamos, donde tengan que entrenar nuestros jóvenes. Bien, director. Pues, un favor, las cámaras son todas suyas para que hagamos la invitación. Para que todos los jóvenes y talentosos bolivianos puedan asistir a este quinto campeonato que se va a realizar de manera departamental. Bueno, invitamos a toda la juventud a que pase por la página web de la AGETIC y vea los requisitos y se inscriba. Lo único que tienen que cumplir es estar en los tres últimos años de colegio, tener edades entre 14 y 18 años, que les guste la tecnología, que sean innovadores y se presenten para poder trabajar con nosotros, ¿no? Bueno, pues, la invitación ya está hecha para que participen del quinto torneo nacional de robótica. Ya saben, el teléfono es el 720-16-254. 720-16-254. Todos esos jóvenes talentosos, padres de familia, atentos para que sus hijos se puedan inscribir y por qué no sean los próximos representantes del Bolivia rumbo al Fritz Global Challenge en Ginebra, Suiza. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Yo quiero agradecerle, ingeniero, muchísimas gracias por la visita. Esperemos tener resultados de los campeones y tenerlos aquí en estudio. Gracias a ustedes y les vamos a ir informando cómo está evolucionando el campeonato. Y, bueno, sabemos que vamos a volver a hacer una muy buena representación, le van llevando en alto siempre a nuestra patria. Así es, la roja, amarillo y verde. Señores, estaba con nosotros el ingeniero Vladimir Terán Gutiérrez, director general ejecutivo de la AGETIC. Nosotros hacemos una breve pausa, pero quédense con nosotros porque al retornar tenemos mucho más para informar. Gracias.